Buenos días, estamos aquí en la manandera con las perrinces, el otro día les escribe la arena se la escribe con una criba, muy cribadita, para quitarle toda la mierda y todo lo que tenían y el exceso de comida y las cagadas y eso, y le he traído hoy cuatro sacos de arena del río se lo voy a hacer en cuatro montones para que las partan nuevas, que les encanta luego se la mojaré un poquito porque también le gusta un poco húmeda bueno, pues ya está, los cuatro sacos echados, me cuento que traigo alguno más pero bueno, para otro día le traigo más, poco a poco y así siempre la tienen limpia esta tiene mucha chinilla y les gusta un montón rebosarse en ellas ahora voy a dejar un poco sola, a ver a qué rápido empiezan a rebosarse bueno, se lo he extendido yo un poquito para poder rehárselo y ahora se lo regalaremos, pues me encanta la humedad, que hace calor agüita fresca, que hace calor agüita, 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 agüita algo le gusta mojarse hace calor, eh vamos a calárselo un poco se regocen y tengan fresquito y nada pues así es como cuidamos a a las perdizas a ver si para el año le viene con los consejos que me hubiera pero podemos conseguir que saquen algún pollo un saludo